espero si alcance, oye hay personas que dicen oye este yo te sigo yo te sigo no les voy a contar algo que pasó, me pasó hace poco, fui a una reunión de unos amigos unos amigos que no vi hace mucho tiempo, fui a esta reunión porque era su cumpleaños entonces pues estaban reunidos y había un chico, había un chico que pues me preguntaba mucho y me hablaba bastante, me hacía mucho y le hablaba y una de esas, este, el chico pues me pregunta así como que ay, ¿y tú a qué te dedicas? y yo le digo, ah sí, es que, ah yo este, tengo, eh, tengo, tengo, bueno, tengo, eh, como que tengo algunos trabajos, eh, de presencia, como de marca y me dijo, a ver tu Instagram, entonces, eh, le muestro mi Instagram, pero para esto, eh, yo, él tenía su celular así, me dijo, a ver tu Instagram y yo le digo, ah sí, mi Instagram, entonces, le comienza a teclear y yo así como que le comienza a teclear y le sale siguiéndome, entonces yo le digo, para qué verga hace la finta de que no me conoces o sea, fue como muy vergonzoso chat en el momento y mi amiga le dice, y mi amiga le dice, porque eres un huevo dice que literal, chat, yo como que, porque hace la finta de que no me conoces y si me conoces si hasta me sigues en Instagram, y él en plan se hace loco, así como que, ay, no sabía que te seguía, eres tú y en plan le, sí dice, que roche chat, sí, que roche, hasta yo sentí el roche chat dice, ay, este, no sé cómo explicarlo literal, chat, es como que, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no entiendo, pudiste haber sido honesto desde el inicio nadie te hubiera dicho nada de que me sigas, no, hay gente así, no sean así, por favor no sean así, que es como que un poco, dice, entonces no lo supo ser, entonces, dice tiene para ligar que roche, sí, no sean así chat, no sean así, o sea me prefiero mil veces que una persona me diga, oye, ¿sabes qué? yo te he visto en redes sociales ¿cómo estás? yo, mucha, oh, este, no sé, así, ¿sabes? o sea, es más natural que como que ese como que no, no te conocía, no hagan nunca con nadie eso porque luego, cuando quedas en evidencia, es muy vergonzoso de como que en plan de eh, pues sí me conocías, ¿no? ¡Paya! No, Javi, gracias por el día, a ti, precioso ¿qué aguacate tal vez tiene a ser el men? dice, sean francos quería ser prota, pues consejo de la Javi yo te he visto en alguna parte al final, la verdad, es que da vergüenza chat, o sea, no, no sean así y aparte, la imagen que a mí me dio a ver, ya les voy a explicar la imagen que a mí me dio al hacer eso me dio mucha inseguridad como persona a esa persona o sea, me hizo sentir insegura a esa persona, ¿entiendes? esa persona, dije ven, eres un men inseguro o sea, esa es la primera impresión que me dio eres un men inseguro, porque un men seguro me hubiera dicho, oye, yo te he visto en redes sociales eh, un men inseguro hace eso hace de como que la finta de que no la conozco ¿y tú quién eres? disculpa ah, ah, ¿qué? ¿Javi ruano? ¿qué es eso? ah, ah, ¿qué? ¿cómo? 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 disculpa, ah entonces, pues ya, o sea no es, o sea, no, no, no es un pecado ¿sabes? conocerme y dice, la diferencia de que sigue a la Javi es que me parece tonto, o sea mil veces las personas que dicen que siguen a Tai y siguen a Tai ¿cuál es el problema? o sea, nadie te va a decir nada más bien, quedas más en ridículo cuando pasa eso a ver, ¿por qué? les voy a contar por qué porque una vez que, por ejemplo puede ser que el chico haya pasado tipo y yo le haya podido dar mi Instagram personal pero lo que ustedes no saben es que cuando yo comienzo a seguir desde mi cuenta principal a una persona yo puedo ver si esa persona me ha seguido en algún momento o me ha dado like en algún momento y puedo verlo o sea, es como que en algún momento me voy a enterar no es la primera vez que me lo han hecho y también en YouTube una vez un chico me decía este, algo tipo no, este sí, yo medio que te conozco pero no sé creo que una vez te dejó un comentario y y la verdad chat sí me había dejado el comentario pero es que no me quería decir en plan de no me acuerdo qué comentario te dejé pero sí en algún momento pero hace mucho tiempo entonces yo por curiosa busqué el comentario que me había dejado chat era un comentario tipo me gustas qué bonita estás cuándo podríamos ser amigos y me quedé como que no entonces chat se sabe sí se puede saber entonces sí, sí se puede o sea, no sé ahorita porque ya no me puse a investigar en YouTube pero antes en YouTube tú podías buscar según el usuario de esa persona pues no es tan difícil hay veces que las personas se ponen su propio nombre de usuario entonces puedes buscar el nombre de esta persona o su apodo y te sale pues de los usuarios con los nombres más cercanos y te sale de los comentarios que han hecho y ahí pues te das cuenta que si han comentado o no han comentado dice Javier reacciona aquí de seguidores secretos y resulta que le habían mandado una foto de robas menores no te imaginas acá qué vergüenza dice qué abocado sí chat qué abocado no hagan eso no hagan eso chat no hagan eso o sea no hagan eso por favor mentir crear desconfian sí o sea lo único que crean al hacer eso y yo enterarme o una persona en general enterarse es como que por qué necesidad de mentir o sea si te da vergüenza decir que me sigues entonces no me hables si te da vergüenza decir que me sigues no me hables porque prácticamente estás diciendo o sea por qué no entiendo o sea es un como que esas personas que tú no entiendes entonces a mí en lo personal sí no me gusta eso pero a mí me gusta ver su cara de poker face la neta yo nunca borro a mí a ver en los comentarios que dejé en internet algo puse si yo digo de broma no mía soy nuevo dice eso no son fieles chat que apetoxiadora en toda la sinceridad yo les digo con orgullo si me encuentro contigo te pido una foto te pido un abrazo y normal yo les doy todo lo que ustedes pidan pero eso de como que ay no te con ya eso yo he hecho más amigos de hecho creo que la gran mayoría de mis amigos que yo tengo han sido porque esos chicos me han dicho oye o sea y mis amistades han comenzado así tipo yo he estado en un evento y de la nada alguien me ha pasado la voz y me ha dicho yo te conozco tú eres de youtube ¿verdad? y así he hecho amigos y pero yo nunca he hecho amigos de alguien que me dice ay no te conozco y de la nada o sea nunca 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 porque a pesar de todo esas personas que me dicen que sí me conocen y todo eso son más honestas y son más lindas la verdad como persona dice no de ser secreto para todo lo que perdimos superto dice como todo 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 que solo dilo y ya no pierdes nada al hacer sí yo te juro que no pensaría mal pero obviamente si es esa acción tipo de que sí me sigues y yo veo que sí me sigues y me dices que no me conoces y me niegas tres veces pues puto judas ¿no? yo si te veo te gritaría japefoto ve la foto sale el primer evento de movistar hasta ahora no me vuelvo a encontrar contigo si te veo te pido foto voy que esa más y así vuelvo a hacer otro invento y les digo yo sigo dando unos canaces dice yo no te conozco pero me gustaría conocerte mejor me daría mucha pena solo hablarte ¿cuánto mides? un metro cincuenta y tres de puro placer y vigor y ternura bueno no no ternura fue Pedro el que negó ¿no Judas? dice pero yo no llevé yo no llevé ¿no fue Judas? ah no fue Pedro fue Pedro tiene razón Judas fue el traicionero ya me acordé yo le conocí al chat pero en mis sueños fue lo mejor de mi vida conoceron a mí en persona ay reveso muchas gracias Laura en persona en persona en persona soy igual en persona soy igual sí soy más tímida creo eh soy más tímida no sé no sé ustedes pero yo creo que en persona soy más tímida dice a mí me voy a encantar ver con la gente ¿tú crees? no nada que me voy a decir dice fue 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 y dice no fue Judas ¿no? ya me voy a ir en mis clases de religión chat en persona es una dulce no es cierto dile que soy ruda dice antes de que el gallo cante tengo la ilusión de que cuando la vea lo lejos le grite pa' que chat happy dice y tú eres tímida yo tímido nos quedamos mudos yo soy normal o sea sí hablo sí hablo pero o sea soy tímida pero le doy ahí la conversación me gustaría conocer pero vivo en Uruguay ¿quién es lo mejor de mal? le dice Oni-chan Oni-chan o sea no no es que no hable chat yo sí hablo si hablo sí te hago el hable y todo pero de que sí sí sienta como tibidez sí lo siento un montón dicen de mí todos y yo sentí muy rudo yo siempre pero yo siempre me gusta el vibe rudo chat soy más de vibe rudo nerviosa yo mi 1,40m estoy chiquita de estatura sí estamos chiquita estamos chiquita pero pues ahí estamos ¿no? si nos juntamos nos hacemos saltas es que también la primera vez que hablamos con Jape va a ser como timidez de ambas partes si yo persona soy súper tímida si te viera probablemente me quedaría congelado cuando a otro evento Jape para Meet & Greet sí, ¿no? estaría genial un Meet & Greet dice en persona te invito y te doy un abrazo dame privilegio Jape Pedro el escaboso y tu vegeta Jape dice la próxima vez te doy un abrazo ay que vivoso ¿cómo? jeje ¿cómo qué? ¿cómo qué? ¿de qué están hablando? Jape hace unos días también un correo dándote una información no sé si es necesario que me contestes pero creo que es necesario que lo leas posiblemente si lo haya leído lo que pasa es que estoy un poco saturada con el tema de los mensajes pero ya te voy a responder no te preocupes va dice yo sí soy algo tímida pero después hablo de estar yo soy una persona que le entra así que no te preocupen yo sí le trato de entrar al conversación pero también también sí cuando la otra persona es muy callada ya se me hace difícil tampoco no hago milagros yo soy entendida duro para cuando tenga el paseo de caracete y digas ese güey está mamado y tenía la vida perdida un día me pasó eso y me sentí raro dice yo también mandé un mensaje y dije Jape con cierta información que te interesara lo voy a ver mal dice ya se acabó el karaoke no pueden pedir pero pidan canciones que se puedan cantar hasta que edad piensas hacer stream no hay edad como que quieras hacer stream o no quieras hacer stream o sea hasta que me dé el cuerpo de hacerlo Jape linda el micrófono macheta con tu peluca machea con tu ay es cierto no tiene como una tonalidad igual y por meses si olas bastante o te olvidas responder no yo sí me olvido responder o sea yo nunca he sido buena de textear o sea no soy textiera no soy buena texteando chat el día de hoy tengo un copy flow todo muy flow para darle a ustedes mucha alegría y corazón